El espíritu de superación, de competición, de garra, de no resignación y de mirar hacia adelante e incluso aprender de los propios errores y tener la suficiente humildad como para saber efectivamente dónde se ha fallado y corregir todos esos errores que se pudieron cometer, han hecho que la selección que hoy vosotros representáis tenga colgada una medalla de oro del Campeonato de Europa y mire con optimismo y con muchísima confianza también a las Olimpiadas de Tokio. Yo creo que este año es un año maravilloso para el deporte español. El fin de semana pasado pasábamos del balonmano al waterpolo, del deporte femenino al deporte masculino. En fin, yo creo que si eso demuestra algo es precisamente la buena salud del deporte, sobre todo el deporte de equipo, y vosotros representáis lo mejor de ese deporte de equipo. Efectivamente, como ha dicho antes el presidente, pues empezamos esta legislatura, tenemos un nuevo equipo con el ministro José Manuel Rodríguez Uribe. Hoy, precisamente, también hemos nombrado a la nueva secretaria de Estado para el deporte. Entended que nosotros somos un aliado de vosotros, que vamos a tratar por todos los medios de ayudar al deporte olímpico, al deporte de alta competición, pero también vamos a ayudar al deporte de base. Gracias.